¡Bien, Santi! ¡Bien, Ferrari! ¡Ojo! ¡Mami! ¡Mami! ¿Viste que hay en colorado como yo? ¿Es el cuarto? No, no, está muy fea como yo. No, no, parece que yo soy un chiquita más linda. No, 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 no. No, 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 no. ¡感覺 actions, ropa! ¡Me ahorita! ¡No, no, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Eh, Mauro! ¡No, le maría no a uno que lo tuvimos! ¡No lo escogimos! No se va a pasar el partido de un grupo a la misma. Eso es fácil, no se pasa algo. No se pasa el partido de un grupo. Pero capaz puede llorar. ¡No más! ¡Somos muy malos! ¡En serio! ¿Te empujó? ¿Te empujó? ¿Te empujó? ¿Te empujó? ¿Te empujó? ¡No! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Se empujó? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡No! ¡Yel Mariano! Bien, Santi. Tenés que sacar uno más, Galeano. Dale, dale, Rama, dale. No, 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 no. ¡Ey! ¡La camiseta! Todos los dos minutos para Ferro, dale. Gracias. Viene. Quem? ¡Hcomo! Ah, nuestro. Se lo hace escuchar la gosta. Ahí si alguien me ha sabido si estamos con un beso para mi hermana, Yo le dije feliz cumpleaños Basta No pelees más con Inés Yo no se lo dije, ya Bueno Bien, Marial Bien, Marial Bien, Marial Bien, Marial Bien, Marial Jueguen más ¡Vayan afuera a jugar! ¡Claro! ¡Vayan afuera! Atrás del arco ¡Vayan afuera a jugar! ¡Vayan afuera!